¡Buenos días! ¿Se qué? ¿Cómo estás? ¡Se qué? ¡Se qué! ¿De acuerdo? Hoy vamos a empezar con el cuaderno número 3 y papel chin. Cuaderno número 3 y papel china, todo. Y a ver, vamos a recordar cuál fue la letra que aprendimos el día de ayer. ¿Cuál fue la letra? Papete, papá. ¿Cuándo aprendiste? Papete, papá. Era la letra P. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a pedirle ayuda a un adulto para colocar la P. Dice, pega entorchado. Pega entorchado. Y esto va en el cuaderno blanco, cuaderno número 3. Todavía no. Ahorita, entonces, cuando ustedes ya tengan la P en su cuaderno, la van a repasar con cinco colores. La mayúscula y la minúscula. ¿Sí? La van a repasar con cinco crayones. Entonces, ahora, como decían las instrucciones, pegar entorchado. Entonces, vamos a agarrar nuestro papel china, vamos a cortar algunas tiritas y vamos a empezar a entorchar. Lo vamos entorchando con la misma mano que agarramos nuestro lápiz, ¿sí? Con la misma mano que nosotros agarramos nuestro lápiz, vamos a empezar a entorchar con dos deditos. Entonces, vamos girando el papel de esta forma. Muy bien, excelente. Aquí lo están haciendo muy bien. Entonces, acá vamos entorchando, entorchando todo nuestro papel. Muy bien, excelente. Entorchamos. Y luego ya lo pegamos en nuestra P mayúscula y P minúscula, ¿de acuerdo? Vamos pegándolo, vamos poniendo goma y entorchando. Pero es importante entorchar solo con nuestros dos deditos, ¿sí? Vamos entorchando, mis amores. Bien, mis amores. Tenemos acá la plana de la P minúscula. La plana de la P minúscula. Bien, primero la oración dice, el piloto dirige su nave. Eso es lo que está en la parte de arriba y vemos la foto del piloto. Bien, con un crayón de cualquier color vamos a repasar la P minúscula. Con el color que ustedes deseen, de la estrella al punto azul y luego de la estrella al punto rojo. Muy bien. Y luego empezamos a trabajar la plana utilizando nuestro lápiz. Empezamos a trabajar la plana de la P. Igual, siempre hacemos la línea y luego el círculo. Primero va la línea y el círculo. Vamos a observar que acá la línea no tiene el tamaño solo de la parte azul, sino que también se pasa a la parte blanca. Entonces lo vamos a hacer un poco más grande, un poco más largo. Y luego el círculo sí va solo en la línea azul. ¿De acuerdo? Vamos haciendo la plana, chicos, de la página 101. Me envías foto cuando termines la plana. Adiós. Adiós. Adiós.